Reprograman sesión de Cabildo por falta de quórum legal ante la ausencia de siete regidores, evitando así el análisis, discusión y en su caso aprobación de puntos significativos, como lo es la tercera actualización del Plan de Desarrollo Urbano San José del Cabo Cabo San Lucas 2040, incluido en el orden del día para esta sesión del jueves 26 de septiembre del año en curso, misma que podría realizarse el día de hoy viernes 27 de septiembre a las 7 y media de la tarde. Cabe señalar que además de la tercera actualización del PDU, también estaban incluidos en el orden del día y no pudieron presentarse por la ausencia de la mayoría del Cabildo el proyecto del Plan Parcial de la zona de El Tesal, además de la actualización de la Tabla de Valores Catastrales aplicable para el ejercicio fiscal 2025, entre otros temas relevantes para el desarrollo de este municipio de Los Cabos. Los integrantes del Cabildo ausentes de esta sesión fueron la segunda regidora Irene Galindo Román, el tercer regidor Héctor Fabián Ceseña Ceseña, la sexta regidora Roxana Larumbe Pineda, el séptimo regidor José Catarino Flores Castro, la octava regidora Saray Ramos Murillo, la décima regidora Andrea Patricia Ramírez Hernández, con falta justificada, y el onceavo regidor Roberto Jiménez Moreno, con falta justificada. Tras el pase de lista para la instalación de la sesión extraordinaria por parte del secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, José Guadalupe Higuera Espinosa, se informó que no existía mayoría para poder sesionar. Por ello, con fundamento en el artículo 119 del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Los Cabos, la reunión se difiere y se le instruyó al secretario general convocar a una próxima este viernes 27 de septiembre a las 7 y media de la tarde.